Saludos de Australia, muy buena de Tarasquillo, con un selección para la familia Jolín, a Tarasquillo presente en esta ocasión y que mejor vamos a echarle ganas porque apenas estamos iniciando este programa y vamos a hacer una organización de Los Ojones a Tarasquillo, México. Vamos a ver ese tema, algo saludo que les voy a brindar a todos los ídolos de ustedes para que sigan bailando, para toda mi banda del barrio de la pera, también les mandamos un saludo grande de corazón a toda esa gente que está gozando y disfrutando con el rey del Dermit en esta noche especial. Vamos a bailar este tema, algo saludo que les voy a brindar a toda la gente que lleve a ser muy buena para que se hagan a ver a la grandota, grandota, grandota. Vamos a bailar. Vamos a empezar con la serie de Rolipixeros, este tema que nos dice la Gaita Calamera que les voy a brindar para los pequeños salarios, para mí, para el Dermit, para la Sombra, la Sinatra y la hermosaña misleña presión de por el rey del Dermit en México. ¡Ale, bolita de la copia! 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 Para el chicharrón de Nacho, para él y yo, para Ángel de Alicia, como dicen, el sabor, le gusta la moza, le gusta la moza, le gusta la moza, le gusta la moza, el pajito y el pecho, el gordito, el perú, el cabrón de la colonia agrícola, entre más diferentes corazones, los hermanos Guácanas, hoy nos acompaña, le doy la gracia a la vida, le doy la gracia, le doy la gracia a Dios, para estar en tu camino, los aqueños en fin, para el mar y el bucho y el chiquito, para la brinche que tiene el sabor y el famoso seco, el contratimiento con el suave, vamos a ver, ¿cómo se llama? Esa es la caída de Calavera, señores, con el pollo, vamos a ir a veces así, ¡Venga la costada! Para Ernesto, Charlie y para él, con la salida pise, con la batompa de Santa Católica. ¡San, san, 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 san! ¡Venga! ¿Cómo dicen los autócticos? Esa es la organización, que es el despedida. ¿Solomento, Rodrigo? Hoy no se acompaña, ahora los hermanos Juana, para Ernesto, Charlie y el suave de Juana, hoy no se acompaña también el chiquilín, hoy, de las canciones es el desgraciado nombre, que no se ha tocado, para Jorge, porque siempre con Diego, porque suave, para la gente, vecina sana, para el pueblo y el pueblo, el cuaderno, hoy no se acompaña, hoy, con el congreso, ¿sí? ¡Venga la campana! ¡Venga la campana! ¡Algunso! ¿Cómo dicen? ¿Cómo se llama suele ser? ¡Ándale así! ¡Organización de los nuevos! ¡Que yo no me hacemos algo! ¿Cómo dicen? ¡Ah! ¡Venga la coña! ¡Venga la coña! ¡Wahaha! ¡Aquí está! ¡No no me llega! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!